En el capítulo 14, la crisis, ¿ya? ¿Ya pudo? Antonio y Rojas para servirte. No, el Zoom, el Zoom. Ah, el Zoom. Ya, vamos a empezar. Porque, ¿sabes qué? Se van a empezar a conectar, o ya están conectados algunos. Este, vamos a empezar con la sesión un poco retrasados por diferentes eventos fortuitos. Este, está con nosotros José Antonio Rojas Nieto, el doctor José Antonio Rojas Nieto. Profesor, profesor, yo me tiro un poco. El profesor. El doctor Rojas era mi papá, la verdad. Ah, el profesor José Antonio Rojas Nieto y la conferencia que nos va a brindar se llama Crisis Capitalista y Rentabilidad. El ciclo económico estadounidense y la ley de la rentabilidad de Marx, 1929-2020. Un periodo muy largo, digamos, que, pues, nos va a dar cuenta de el desarrollo del capitalismo durante casi el siglo XX y lo que era en el XXI, ¿no? Tiene la palabra el profesor José Antonio Rojas Nieto. Muchísimas gracias. Estoy regresando a la facultad, ¿eh? Poco a poco, un poco más. Me alienta mucho que haya quedado, Lorena. Espero que podamos darle otra dimensión a la facultad, ¿no? Arturo y yo, que apoyamos al máximo, en acuerdo, pensamos que lo que se debe desarrollar es la formación teórica en todos los terrenos, que si estudiamos neoclásica se sepa teóricamente la neoclásica. Yo insisto mucho en la necesidad, siguiendo a Galbrecht, de ver por qué la economía, el pensamiento económico sobre la reproducción de la nación, abandonó el concepto de nación, se fue al concepto de sujeto económico-social y abandonó el análisis de costos, se fue al análisis de demanda. Claro, porque estaba olvidada la demanda, ¿no? Y cómo se fue al análisis de demanda, teniendo como eje articulador la utilidad y no la utilidad total, sino la utilidad marginal, ¿no? O sea, son aspectos teóricos muy importantes que la escuela debe trabajar, aprovechando los profesores que dominan eso, y que debemos darles mayor visión teórica, pero no solo de la neoclásica, sino también del pensamiento heterodoxo, ¿no? Comentaba la vez pasada que hay un encuentro en la New School sobre pensamiento heterodoxo, y Foley y Shaikh dicen, nos hemos dedicado a señalar las fallas del capitalismo, sus problemas, sus mecanismos de explotación, pero estamos a punto de morir, dice Foley, muy tiernamente, y no hemos dado algunas alternativas de cómo algo puede ser mejor para la población, más allá de nuestra reivindicación del socialismo, o lo que quieran, cuando todo esto ha fracasado, ¿no? Y realmente, ¿qué se puede hacer para que la gente esté mejor, para que haya menos precariedad? Y el diagnóstico es impecable, y la propuesta también. Y el y Shaikh, los dos, que son los premios Nobel nunca dados, según algunos autores, dicen que se van a dedicar el resto de su vida a eso. Bueno, yo el resto de la mía me quiero dedicar a la escuela, a desarrollar el pensamiento heterodoxo, a que lo conozcan, que lo conozcan teóricamente. Mis estudiantes llegan de primer semestre de economía política, y cuando les digo concepto de valor, ah, pues empezó en marx con valor y valor de cambio, ¿no? Y eso se hace con el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y evidentemente, provocación, les pregunto, ¿y cuál es el tiempo de trabajo necesario para un barril de petróleo? Pues el promedio. No, no es cierto, es una mentira eso, ¿qué acaba de decir? Es una mentira. Así me lo dijo la profesora, y así me lo presentó el profesor, y así lo oí en una conferencia que dio la doctora. Está mal, no es cierto, no es cierto. Entonces, ¿pero entonces cuál es lo cierto? Bueno, sí, porque ese tiempo de trabajo socialmente, ¿trae incorporada la plusvalía o no? Sí, claro que la trae, y se calcula. ¿Cómo se calcula? Bueno, se ve cuánto se paga y cuánto no se paga. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, pues del precio se parte la jornada. ¿Y el precio con qué tasa de beneficio se calcula? No, profesor, no sé. Bueno, se calcula con precios naturales. ¿Y cuáles son los precios naturales? No, no, esos Marx, no, no. No nos enseñaron los precios naturales, ¿no? Entonces, estamos fallando. Digo, no todos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que reorientar y retrabajar, porque después uno asume responsabilidades que no sabe uno cumplir, ¿no? Por ejemplo, se debió haber comprado el volumen de activos de Iberdrola por 6.300 millones de dólares, mi querido profesor. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, con eso se logra tener el control del 54% de los fierros que producen energía eléctrica en este país. Y eso permitirá que en un momento el gobierno actual cite al Zócalo para redecretar la renacionalización de la industria eléctrica en continuidad con Cárdenas, con López Mateos y con el gobierno actual, ¿no? Bueno, pues, hay que criticar eso, porque eso no es cierto así, ¿no? Tener el 54% de la generación no da el control de la industria eléctrica. Entonces, ¿qué da el control de la industria eléctrica, no? Tener la dirección de Pemex, ¿da el control de la industria petrolera? No, porque tomamos precios, no los proporcionamos. Entonces, eso no se puede reflexionar. Pongo dos ejemplos polémicos, porque falta una formación teórica, una visión teórica, y la escuela lo debe dar. Y nuestros compañeros que estudian marxismo, muchos de ellos, lo saben tan bien el marxismo como lo sabe tan bien mis ahijados que estudian en el ITAM Economía. De la misma manera, de la misma manera, nada más que unos defienden la teoría del valor-trabajo, además, y otros defienden la teoría subjetiva del valor del año clásico y de la teoría del equilibrio general, ¿no? Esas inquietudes están atrás de este artículo. Entonces, parte del asunto era, y es una insistencia muy fuerte de Carlos Morera, mostrar que la perspectiva marxista permite ver lo que está pasando en el mundo y analizar tendencias de gran avance, de gran duración, de gran aliento. Y eso nos permite, entre otras cosas, se señala ahí que el neoliberalismo no es un asunto de Calderón o de Peña Nieto, o de Garay, ¿no? Bueno, es una respuesta estructural que después de casi 10 años de crisis encabezan en acuerdo, digamos, el gobierno británico y el gobierno estadounidense a través de Margaret Thatcher y Reagan para lanzar como una nueva economía que toma forma y que tiende a darle más fuerza a los trabajos dedicados a comercios, servicios, etcétera. Después, economía de la información. Lo que hoy se dice el FIRE, famoso, ¿no? Financial Insurance and Real Estate, que tiene un peso cada vez creciente. Basta que uno vea la ganancia bruta de este sector en Estados Unidos y tiene un ascenso, ahora sí queda, aceleradísimo del 85, fines de los 80 en adelante, ¿no? Pero aceleradísimo. O sea, la distribución del beneficio bruto medido con las cuentas nacionales no necesita uno inventar cosas distintas. La ganancia financiera, el real estate, etcétera, es impresionantemente orientada a los mecanismos de servicios y comercio y de altos servicios. ¿Y cómo se hace eso? Pues, en primera instancia, con la estructura de precios. ¿Cuál es el principio clásico e incluso el principio de Marx? Tasa media de ganancia, pero ecuación de tasa de ganancia. Y lo señala muy bien Smith y Ricardo. ¿Para qué? Para determinar cuáles son los precios naturales. Aunque el cínico de Ricardo dice, discúlpenme, me pongo a estudiar los precios naturales, pero no caigo en la ingenuidad de que los precios naturales son los que vigen, ¿no? Y no se atreve a decir que el hecho de que los precios naturales, ¿qué significan? Recuperar lo que diría que es adelantos primitivos, proporcionales, adelantos anuales o capital fijo y capital circulante y ganancia media de los capitales a través del tiempo. Si no se logra eso, hay desequilibrios, crisis, recesiones, problemas. ¿Por qué? Porque quien pueda imponer una rentabilidad mayor que la media para su esfera va a estar contento hasta que hasta que ruene. ¿Por qué? Porque se impone que el valor a distribuir transformación de valores en precios, ¿no? El valor a distribuir. Si alguien tiene más de la media, ¿quiere decir que hay otro que tiene menos? ¿Y qué tanto más y qué tanto menos, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos que se logra transferir un volumen mayor de valor? Jaime Boites llegó en 1976 a hacer una tesis sobre transferencia de valor. Fue muy difícil. No había desarrollos en ese momento. No me acuerdo exactamente qué consideró. Y una discusión con Rui siempre fue su imperialismo de transferencias de valor, mecanismos extraordinarios de transferencias, dijo. Estudia la renta, me dice. Estudia la renta, ¿no? Me dice Rui. Bueno, hay que ver. ¿Qué hace el artículo? Dice. A ver, vamos a ver cómo está la rentabilidad general de la economía estadounidense como un proxy a la del mundo. porque hacíamos los números para Francia, para Inglaterra, para la comunidad europea y salían muy parecidos. Entonces, vamos a tratar de armar la base de datos del producto bruto estadounidense y vamos a tratar de aproximarnos a una rentabilidad general. ¿General de quién? Bueno, pues general de la economía. Poli dice no, háganla, 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 háganla. Tomen el excedente total y divídanlo con los activos no residenciales. Vamos a pensar que todos son productivos, ¿no? Claro, porque hay un gran problema. ¿Cuál es el problema? El problema señalado de los fisiócratas, ¿cómo distribuimos el gasto productivo? Perdón, los adelantos globales por sector, por clase, por clase de trabajo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto a cada clase? Pues de acuerdo a las condiciones técnicas de producción agrícola, mineras, extractivas, etcétera. ¿Y qué le damos a la estéril y qué le damos a la de la renta? Pues lo que requiera, que la nación requiera, el objeto, el sujeto a atender es la nación. Ok, y luego, pues luego calculamos el producto neto y lo redistribuimos para ampliar en términos de el cambio de las condiciones técnicas, el cambio de la tecnología, el cambio de la destreza de los trabajadores, el cambio en el crecimiento de la población. Todo eso dice que es NEG. Por eso me molesta cuando DOB empieza teorías del valor de distribución con Smith. O sea, es un error de DOB y de muchos autores empezar con Smith y además empezar con Smith y pensando que la principal aportación de Smith es la mano invisible y eso es absolutamente falso. La principal aportación, quien se aproxima más a decir qué es lo que están proponiendo los clásicos son Kyle Brunner y Galbraith. Galbraith grande porque el Galbraith chico está ahorita encabezado un movimiento de economía heterodoxa muy importante que tendremos que estudiar en la escuela. Entonces quedamos Morera y yo pues vamos a hacer ese cálculo y me dice Rojita pues tú has hecho cálculos 30 años pues échatelo ¿no? Sí, échatelo como no yo me lo he hecho ¿no? Bueno, pues vamos a ver le digo pásame la serie del PIB estadounidense del 20 al 2020 ¿qué pasó? ¿qué pasó? me des con más respeto ¿no? le digo pues yo también le digo pues es que ¿qué vamos a hacer? Es que están estos datos bueno vamos a ver hasta dónde las armamos y hacia atrás ¿qué hacemos? pues vamos a pronosticar el pasado para armar una serie de 100 datos ¿no? ok aquí está ya producción bruta ¿y ahora qué hacemos? activos ¿qué les activos? productivos productivos perdón déjame productivos o improductivos bueno pues ponte discutir hasta dónde lo productivo y hasta dónde lo improductivo ¿no? y lee lo que escribió Davat y lee lo que escribió Miguel Anfield para leer en casa y después salimos a la calle a leer qué es productivo y qué es improductivo ¿no? trabajo científico y técnico bueno entonces vamos a poner en letras grandes aquí las palabras de Mips es muy simple trabajo productivo es el que añade valor y el improductivo es todo el demás bueno entonces ¿qué hacemos? bueno si quieres intentamos que el productivo sea todo el sector primario digamos extractivo recursos explotación de recursos naturales manufactura utilities ¿qué es eso de utilities? pues bueno bueno metemos construcción metemos utilities que es producción de gas producción de agua producción de gas no está en la petrolera no este es gas natural no es gas metal ¿cómo recibes gas en tu casa Morerita? ¿qué pasó? igual que todo el mundo no es cierto a mí me conecta el gas estacionario me llega y me carga el camión a ti también pues como a todo el mundo no es cierto ya están los tubos y es diferente edad y uno está registrado en utilities y el otro está registrado en industria petrolera petroquímica refinación específicamente bueno entonces imagínense meses batallando con eso ¿no? y qué activos bueno pues vamos a poner los activos con los que se genera el PIB bueno vamos a poner los activos no residenciales y ahí están todos ¿no? como un primer acercamiento fíjate que así le hace Carquery Roberts y Dumenil y Clíman lo ve y así se puede estudiar porque ha estudiado mucho el ESO y dijo bueno vamos a seguir a Carquery y a Roberts con una primera aproximación y es lo que hacemos ¿no? seguimos a Carquery Roberts sin que eso signifique que no hay ideas para un segundo momento para una continuación pero ya eso da una primera idea coincide con los análisis de algunos de ellos coincide con algunas ideas que habíamos discutido con Costa Lapavitsas ¿se acuerdan de Costa? que fue subsecretario de Hacienda con el movimiento en Grecia ¿no? y este y con el que discutimos un poco eso y con unos ecuatorianos porque parte de este trabajo algunos antecedentes se publicaron en Ecuador en un libro La Guerra del Fuego ¿no? bueno ok entonces vamos a ir a esa estimación y cuando nos expliquen por incompetentes decimos que es un primer esfuerzo de regreso a la academia ¿no? pues sí pero ¿cómo voy a decir eso? si yo tengo 30 años en la academia bueno pues que tú te estás ayornando como Juan XXIII ¿no? ayornando ¿qué es eso? pues que te estás modernizando Morena en la academia a veces se queda un atorado ¿no? y fuera de la academia se queda uno estancado pues ¿no? entonces vamos a hacer ok entonces ahí está el cálculo ¿cuál es el cálculo? le quitamos al ingreso bruto o al PIB bruto le quitamos consumo de capital fijo para que ok ¿y qué más le quitamos? le quitamos compensación de empleados le quitamos todo lo que sería recuperable ¿no? y lo otro es lo nuevo y hay unos dos artículos de 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 Foley que es un poco mi a muchos les gusta decir de una persona su sensei pero yo no sé el japonés ¿no? entonces es realmente un inspirador muy grande para mí Foley y entonces dice él esa estimación del excedente es buena para notar tendencias de largo plazo ¿no? bueno ok entonces ya tenemos el excedente le quitamos la edición del libro no corrigió eso nos puso mal puso gráficas donde no eran bueno pues ya 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 entonces vamos a considerar la ganancia oye oye acuérdate que hicimos un seminario que duró seis meses para ver si eran a costos de reemplazo o a costos históricos Molera eso no tiene ninguna relevancia no si tiene porque hay diferencias sí pero las diferencias no hacen diferencia de fondo a ver explícame tú que sabes mucho de eso me dice ¿no? no, no sé mucho pero sí te voy a explicar el presidente va a comprar los activos de Iberdrola los acaba de comprar ¿no? seis mil trescientos millones de dólares ok cuando nos dijo yo le dije valoren libros presidente no contesta porque cuando no coincide no contesta nunca no contesta y unos directores dicen valoren libros sí es muy importante para ver qué activos se ponen ¿no? qué activos ponemos para estimar la rentabilidad valoren libros pues es lo que hay no no es lo que hay ¿cuál otro hay? valor económico hay cuatro firmas una de ellas altamente capacitada pero altísimamente capacitada para estimar el valor económico de activos en este país ¿estamos de acuerdo profesor? con un ingeniero sueco de los que sueco o austriaco se me olvida ahorita que tiene una calidad para hacer y que me dijo mire usted en su casa nunca vio fuera de su casa una fiendita le dije sí vi dos mesitas una mesita que el señor que cuidaba la huerta de mi casa don Antonio se salía y vendía zanahorias y lechugas y rábanos que sembraba en la huerta de mi casa y junto una señora puso un puestecito que le puso la Coca-Cola acá muy sacale punta y también ponía zanahorias rábanos lechugas y zanahorias y los domingos en la media de Guascalientes salían a los baños de Ojo Caliente a los termales cientos decenas de personas ¿no? gracias a que hicieron un eje vial eso se acabó ya no estamos mezclados con la gente ahí afuera en mi casa ya están los camiones el azul el verde los que bajan de San Luis Potosí todos ¿no? ¿no? bueno por ahí por cierto bajaron los tanques que llegaron de San Luis Potosí cuando reprimieron al doctor Nava en tiempos de la la lucha cívica de San Luis Potosí llegaron los tanques porque los escondieron ¿no? en fin se los escondieron ahí en Aguascalientes y entonces me dice ¿cuánto le costó la mesita a don Antonio? pues le costó cuatrocientos pesos con don Pepe el carpintero y esto es una cosa que le vendió la Coca-Cola muy chida en ochocientos cincuenta y la va a pagar en seis meses bueno pues este es el valor en libros de la mesa y este es el valor en libros de la Coca-Cola ¿no? ok y el valor económico es el mismo es el mismo ¿cómo es el mismo? ¿sí? ¿quién vende más? no pues más o menos yo los he oído que venden lo mismo o sea que lo que van a vender en los siguientes tres, cuatro años suponiendo es lo mismo si los dos tienen lo mismo entonces el valor económico es lo mismo ¿no? pero es superior al del valor en libros porque si metieron ese dinero en el banco no les daba el rendimiento que les da la venta de zanahorias todos los domingos con esa clase yo ya aprendí eso porque me hicieron director financiero sin saber finanzas ¿verdad? y sin saber contabilidad y el ingeniero que me dijo ya entendió doctor usted me decía doctor usted ya entendió valor en libros y valor económico sí dice hay otro ¿cuál? valor de reposición ah ese día lo vi en un seminario ¿cuánto me cuesta reponer la mesa? ¿cuánto me cuesta reponer de la coca cola? no es necesariamente lo mismo que era en ese momento la relación cambió y sin embargo el valor económico puede ser el mismo dependiendo de los supuestos la demanda la tasa de descuento el plazo de amortización todo eso ok ¿ya? ¿no? me dice el ingeniero hay otro valor doctor ¿cuál ingeniero? valor político ¿cómo? dice yo sé por qué me está preguntando imagínese que que el presidente municipal de Aguascalientes quiere elevar a rango constitucional el trabajo y exaltarlo de quienes están en una mesita por quienes están en un local de la coca cola y él quiere presumir eso no pues eso ya tiene una importancia política distinta ¿no? si el presidente quiere ir al zócalo y decretar que se ganó ya el 54% y se renacenó la industria eléctrica para pagar lo que considere siempre y cuando como nos dijo antes del 24 de junio el mero día de San Juan quiero que en el zócalo se decrete la renacionalización de la industria eléctrica no es secreto no es secreto bueno entonces ¿cuánto se pagó por Ibedrola? libros valor libros valor el reemplazo valor económico valor político valor político 6.300 millones de dólares con un supuesto técnico de que van a funcionar en 15 años más esas plantas que además funcionan con gas y la dependencia de CFE del gas subió 20 puntos asunto que tiene su riesgo y además suponiendo que no hay ningún cambio técnico que en 15 años se desplace esas tecnologías por otras que si lo va a haber porque van a llegar las solares y las eólicas y van a desplazar a los ciclos combinados seas nacional y van a ocuparse en lugar del 90% como se usó para hacer el cálculo económico se van a ocupar a lo mejor 30, 40, 50 por las gráficas que pusiste el otro día Huertas si me explico verdad bueno entonces como medimos la rentabilidad bueno pues pusimos hicimos dos cálculos costos históricos cuánto cuánto costaron y valor de reemplazo con nuevas tecnologías ¿qué sucede? las nuevas tecnologías normalmente son más baratas tiende a abaratarse ¿no? valor actual de esto 7,800 o 11,800 no sé valor de reemplazo si lo reemplazo con un 17 se me va a 21 ¿no? ¿sí me explico? bueno entonces nada más hay que analizar en este caso la rentabilidad con históricos es mayor porque la tecnología tiende a abaratarse ¿no? en el caso de la generación eléctrica en el caso de los activos industriales un horno alto horno de acero es más barato hoy que hace 50 años una planta eléctrica de generación a la misma capacidad es más barata hoy que hace 50 años en general la tecnología barata entonces la rentabilidad que sucede se levanta porque el denominador es más bajo entonces pero tiene la misma tendencia tiene la misma tendencia aproximadamente entonces superamos el problema y eso se presenta al principio económico y de reemplazo las volatilidades lo superamos con una tendencia de promedio móvil que es como hay que hacerlo para no ¿verdad? ¿qué periodo? bueno son los 100 años entonces este artículo no lo presenté porque traje esa cosechada a perder presenta todo eso en la primera parte muy interesante la rentabilidad como medir la que da ¿qué pasa si por eso quería presentar decidimos no meter la bronca de productivos o no nos amparamos en Carquetti y Roberts y en Freeman y en Kliman y en Levy y en Dumenil y en todos ellos que son como 40 para más o menos coincidir en las cosas claro nadie había hecho la análisis hace 100 años o sea Mateos el otro en fin es algo interesante ahí está por una política 5 ¿cuándo lo das para ti esto de rentabilidad? 100 años los muchachos ahí están los archivos tengo los archivos en Excel no son privados se pueden compartir Pablo interesante ¿no? así de una primera cosa ya primeras páginas ahí está rentabilidad y entonces confirmar la gráfica que presentó el profesor ¿cómo se llama el guarita? Eduardo Pérez ¿Aro? ¿sí? ni guaritas porque yo siempre le digo guaritas y si ya sé quién es aunque estuviera ciego ya sé quién es tendencia excedente de la tasa de crecimiento en 100 años de la economía estadounidense de la europea de la francesa de todas de todas entonces cuando alguien quiere criticar a la 4T que yo no la defiendo tampoco ¿no? así ya dicen es que no crecen es que no crecen pues si no crecen una tendencia descendente porque yo tengo estudiando la electricidad desde el 20 y la tendencia de crecimiento de electricidad es descendente no solo descendente sino tiende a pegarse a la del PIB ¿qué quiere decir? elasticidad aparente 1 si pronosticábamos que la electricidad iba a crecer cuatro ribas puntos arriba del PIB en el 60 ahorita ya está creciendo casi un punto igual que el PIB crece 3 el PIB crece 3 la electricidad crece 5 el PIB crece 5 la electricidad y la saciedad aparente 1 ¿quiere decir que el futuro así es? no porque la eficiencia debía obligar a que creciera menos que el PIB ah pero la limpieza y las metas de cambio climático deben obligar a que se le gane la electricidad no coincidimos en eso profesor en lugar de que sea 20% del balance final de energía que sea el 50 en el 30 en el 50 porque ya en el 30 no alcanzamos y con el retraso de estos 5 o 6 años que es terrible grave el retraso por eso no quiero ver a Claudia pero digo ¿cómo te atreves a decir que la electricidad debe seguir y que tenemos que seguir con la transformación del sector eléctrico cuando la transformación ha sido totalmente jodida y fallida sin menospreciar aspectos positivos pero tendencialmente totalmente equivocado tienen un sector eléctrico que ya controla el 54 no necesitamos un sector eléctrico que crezca a 8 puntos anuales para poder llegar en el año 50 con un 50% del consumo final de usos de energía limpio y poder llegar al net cero si es que queremos llegar y si no pues ahí no la llevamos ¿no? ¿verdad? hay viernes primeros comulga uno el viernes primero y se salva uno del infierno no va uno al purgatorio hay sábados quintos va uno y reza el rosario sábados quintos hay piligrinaciones hay rodillas en la calzada misterios hay mecanismos para salvarse y no ir al infierno ¿verdad? bueno pues a ver que se inventa Claudia o a ver que se inventa Marcelo que va a regresar o a ver que se inventa el niño de el niño de Movimiento Ciudadano ¿no? ¿quién? el nieto de Dante que va a ser el presidente dentro de tres y le sigo diciendo nombres ¿no? el que me digan va a seguir igual si no hay una decisión social de cambio ¿no? entonces de aquí podemos sacar algunas ideas sobre eso primero segundo análisis del periodo ¿qué pasó con el producto de la inversión? ¿la inversión? ¿cómo debe ser? ¿qué debe crecer más rápido en 100 años? ¿el producto o la inversión? la inversión pues la inversión ¿no? entonces así que debe crecer más rápido ¿el producto o la electricidad? todos dicen hay más o menos ¿no? si el producto crece al 3 digamos su PIB potencial como lo quieran calcular la electricidad la electricidad debe crecer al 5 al 7 al 8 si queremos en el 50 ¿y qué quiere decir? que los combustibles fósiles no solamente debe crecer menos de PIB sino a tasas negativas ¿y que entonces para qué necesitamos ser refinerías? ah bueno no no las vamos a necesitar nada más dígame cuándo no las vamos a necesitar es una estupidez decir mañana cierro cadereita o sea no tener idea de las cosas ¿verdad? ni siquiera hacerle caso a los pseudo especialistas como la X que anda por ahí pegada y que no sabe nada ¿no? no digo quién no digo quién no, no se vale no se vale dar la esperanza a la gente de cambios en algunos aspectos y decir tonterías y pensar no se vale no se vale pero los contros dicen contros ¿y el otro dicho dime quién es? ¿cuál es? no le pide esperanza bueno si me explico el artículo ayuda a pensar en el largo plazo obliga a pensar en el largo plazo está mal ok dime 100 años cuál sería la manera de presentarlo ya te diste cuenta cómo creció la capacidad instalada en Estados Unidos de manera aceleradísima sobre todo el 90 en adelante y hubo una sobrecumulación de activos productivos y eso hizo acabar la rentabilidad de manera extraordinaria y cómo la capacidad utilizada se fue yendo para abajo para abajo para abajo y es como tener tres microondes en mi casa y usar uno o usar cuatro coches y tener una cochera y tres coches tenerlos guardados la cantidad de cargas financieras que representa eso Estados Unidos trae una carga de más de 15 años de una sobrecapacidad instalada en qué ramas en dónde como diría el profesor guaritas apenas voy en la lámina 20 yo voy en ninguna porque no se exhiben dicen las 50 se las voy a presentar claro su presentación llegó a la 28 por falta de tiempo será otro día pero no o sea se puede ver en qué ramas se concentran los activos en cuáles con qué con qué rentabilidad por rama se puede hacer entonces aquí tenemos guías para ese trabajo la inversión doméstica el ahorro el empleo vinculado a esa inversión la intensidad del empleo cuántos dólares se necesitan para un trabajo la precariedad del trabajo se imaginan control salarial en Estados Unidos durante tres periodos en 100 años un control salarial peor que el de la época de perdida con de la Madrid peor nuestros vecinos estuvieron peor 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 del 45 al 53 así detenidos los salarios y caídos la gente muriéndose de hambre en Estados Unidos 74 96 22 años de control salarial y nos quejamos de de la Madrid que es un santo el varón del fuego como se llamaba ahí en Francisco Sosa no se acuerdan ahí yo me lo veía ahí todo pobrecito ya viejito y luego 11 años más de 2001 al 2010 control salarial o sea cuando han visto a explicar esto a los autores que discuten si la tasa de interés y la reserva si Victoria es una tonta si Mejía es un chingón si no no hay hay analistas bosqueinesianos marxistas Newt School Cornell Urpe entre ellos Barkin que trabajan esto a una profundidad y en Europa pues son que se nos murió hace un año análisis de la jornada laboral de la pretariedad por rama global no se estudia esto en serio de Estados Unidos aquí está es muy super y luego si ya quieren para la casa una tasa de plusvalía y medida sus tendencias y la productividad tranquila pi por hombre ocupado pi por hombre productivo ocupado o sea cualquier sale lo mismo sale lo mismo hay hay como se dice en el frontón rudeza innecesaria bueno así le dijo un compañero mío al presidente es rudeza innecesaria comprar y lo corrieron es rudeza innecesaria porque son productores externos pasivos por derecho de uso activos por derecho de uso pasivos por arrendamiento que entran en el balance entonces desde el punto de vista financiero se empeoró porque los pasivos por derecho de uso los activos por derecho de uso son los mismos pero los pasivos por arrendamiento ya no son arrendamientos son pasivos obligados de deuda documentada y subieron 30% o sea subió el estado financiero en un 20-30% y por eso me aguanto decirle la jornada CFE gran éxito este año tuvo beneficios o sea están incapaces de ver más allá de sus narices y hacer una evaluación de esto si me explico bueno queda otro punto queda el artículo queda transferencias si la tasa está bajando yo le digo a Morena Morena se están peleando ¿dónde ves cabrón que se están peleando? dije pues tú que no sales yo veo que todos se están peleando ¿en dónde? ¿en qué calle? no ¿en qué rama? ¿en qué esfera? ¿en qué región? no 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 me tomes tan en serio digo Carlitos estamos descubriendo cosas muy interesantes para trabajar y para mí es un orgullo llegar de nuevo a la academia con una cosa así ¿saben? más mi rollo allá mi homenaje a que es porque yo dije ¿por qué este cuate le dice divino doctor aquí allá en el cuarto tomo en el segundo tomo en el primer tomo en todos los tomos le dice divino doctor porque estaba enamorado de la teoría fisiocrática iba y le decía a Engels con mis intereses está lo que estos franceses están descubriendo de veras nomás que están equivocando porque piensan que solo hay excedente que le llaman producto neto yo le voy a llamar de otra manera ¿cómo le vas a llamar? le decía a Engels espérate no comas ansia déjame que se me pase el encabronamiento de la segunda internacional y ya veremos ¿no? bueno entonces transferencias si está cayendo el pastel es más chico y entonces nos peleamos por el pastel ¿no? entonces ¿cómo nos peleamos? tasa de interés tasa de interés ah pero no se puede siempre ¿no? hay momentos donde es negativa ¿por qué? hay que explicarlo órale morena explícalo tú que eres investigador 30 años yo soy burócrata 30 años apenas estoy regresando a la investigación tú explícalo eres especialista vete con Basave y explíquen no te burles no, no lo estoy diciendo en serio ¿no? lo estoy diciendo en serio bueno ¿qué más? graba monopolio dice Pepe graba monopolio transfieres si tienes el control de un monopolio transfieres tu precio e impones precio ¿no? bueno ¿qué más? ¿con qué más transferencias? bueno si deprime salarios si controla salarios ¿no? tres periodos de casi 30 años de control salarial la tercera parte del periodo controlado salarial transferencia Ruy le decía sobreexplotación nunca nos convenció de ese mecanismo ¿te acuerdas? la dependencia sobreexplotación subimperialismo llegaba Bania pero si estás haciendo un boda si es difícil ¿no? no, no Ruy no puedo no coincidía ya mucho más mucho más ortodoxa la Bania ¿no? bueno entonces a ver rojitas tú que eres muy chingón renta pues claro que renta ¿cuál de las cuatro rentas? a ver a ver ¿cómo cuatro rentas? ya sé morera escribí una cosa hace 35 años ni me leíste que te publicaron en Economía Informa ¿por qué no? porque sí porque no me la quisieron publicar en Investigación Económica y me mandaron Economía Informa o sea no me dieron beca para trabajar aquí pero a los de docencia económica las dieron 12 ¿no? Javier Calzada Aníbal Gutiérrez Irma ¿les sigo nombres? bueno ya no soy rencoroso simplemente no se me olvida ¿no? no me hicieron directo no soy rencoroso me vino la vida me fui a CFI fue una fortuna para mí y para CFI de verdad de verdad de verdad no porque estaba yo sino porque estábamos como unos días cuates cuoritas que le entramos a esto con una pasión bueno ¿qué más? entonces transferencias múltiples a ver morera tuve nada más pon la gráfica de la tendencia de la rentabilidad reemplazo históricos y ve cómo se subió el precio del café el precio pero cómo voy a poner tanta chingada gráfica perdón a los que están conectados esto no pasa a los de afuera también cuando digo chingado se oye afuera que no hay un mecanismo automático de dicen pip pip no no se los juro que un día me engañaron estaba con Torreblanca y dice cualquier cosa que digas no te preocupes porque aquí entra automáticamente pip porque la transmisión trae como 15 segundos de retraso y alcanzan a hacer eso sí sí saben eso por eso uno en un lado oye a Carmen decir señores aquí estamos y qué creen señores aquí estamos y qué creen y en una televisión a tres momentos distintos el celular el radio y la televisión bueno entonces bueno vamos a meter el índice de precios de las materias primas de las commodities ¿cuáles son todas? oro plata estaño zinc café arroz petróleo platino todas esas las lleva el Banco Mundial cada mes están tengo los precios desde el 50 déjame ver a ver si consigo una serie y ya está suben los precios de las materias primas y de dónde sale el dinero pues la gente trabajó igual se paga marginal se paga marginal y entonces hay necesariamente transferencias es que subió el limón pues las señoras entienden mejor la renta pero es el renta diferencial renta absoluta propiedad la valorización de la propiedad privada ¿no? que era lo que decía que Smith nunca resolvió y luego renta del monopolio control de mercado ¿no? en Pemex jamás quisieron hacer esta distinción porque obligadamente Hacienda fue el que no quiso había que diferenciar hay una que es coyuntural otra es permanente otra depende del del Beric Haven Point del corte de coste marginal del crudo que así ¿no? ¿y qué otra hay? pues la renta tecnológica que le llaman Mandel un rato controlo un proceso técnico y jalo mientras que se extiende y se difunde la tecnología jalo una transferencia me reconoce en un costo mayor que el individual ¿quién de dónde saco todas esas chingadas ideas Panchi? ¿de dónde las saco? les amo el son ¿verdad? o sea estoy citando a Marx por favor es un instrumento de análisis fuertísimo como me dijo Estela un día oye pero tú ¿cómo crees en Dios si te haces marxista? y le dije me preocupa que tú que no crees en Dios te hagas marxista ¿y por qué? pues porque los marxistas se condenan y tú no crees en Dios no tienes quien te salve en cambio yo si tengo quien me salve Dios por favor me estás volviendo no Estela no no de la cosa más seria de mi vida yo llegué del teologado digo a punto de ser mi padrecito y me hice marxista pero yo ya rezaba el rosario y seguí rozando el rosario y altísimo señor si no necesita uno es un instrumento de análisis tan fuerte si uno entiende que el primero que ¿cómo se entiende una mercancía me dice a mí la maestra me dijo valor y valor de cambio y luego es marx el que descubre eso por eso estamos con marx dije ¿me puedes leer estas dos líneas del libro de política de aristóteles? habla de zapatos claro que habla de calzado el calzado sirve para ponérselo en el pie profesor sigo leyendo por favor siga leyendo el calzado sirve para cubrirse los pies o para cambiarlo por otra cosa ¿quién dice Aristóteles? ¿cuándo? no lo inventó Marx así creíamos ¿no? por eso Arturito dijo inventó Marx vamos a inundar el vaso y lo inundó para que no viniera el neoliberal el hermano de Héctor Tamayo ¿no? de Jorge Tamayo ¿verdad? no hubo fiesta ¿no? ¿se acuerdan? ¿te acuerdas Panchito? bueno ¿qué pasó? bueno ese es el artículo sí sí me explico lo que tiene ¿no? sí me explico ¿verdad? lo que tiene la manera de conclusión vale la pena es una cosa fresca es una cosa fresca sugiere cosas no resuelve todas pero sugiere cómo caminar ¿no? claro la bibliografía todos todos les digo Robert Bremner Carcetti Roberts Dumenil Levy Polley Freeman George Harman Harvey Heinrich Edwin Honk Michel Michel Husson Macoto Hito desde luego Keynes Kliman Costa Lapavitzas Mandel Juan Pablo Mateo Juan Pablo Valenzuela o sea estamos con los autores que hay que trabajar con los muchachos en un curso de capitalismo contemporáneo ¿no? si hay ¿verdad? ¿cuál es el curso de capitalismo contemporáneo? ¿quién lo da? en economía política siete ¿no? no importa no importa no importa voy a poner las letras de Abado aquí en la Filarmónica de Berlín ya se va el viejito no solo se pueden hacer mejores no no solo se pueden hacer distintas sino se pueden hacer mejores yo me comprometo a hacer las distintas porque con todo el respeto al profesor Carayan puedo hacer las distintas ¿y saben qué? les voy a demostrar que van a ser mejores siguiendo la tradición de él que siempre quiso ser mejor ¿qué manera de decir sigo en continuidad con Carayan pero de manera distinta lo voy a hacer distinto y voy a cambiar cosas ¿no? y lo eligieron pero inmediatamente ya habían despasado hasta el admirador Osawa que se acaba de morir ¿no? que tuvo este ¿cómo se llama? sí pero tuvo primero es que les digo es que le dio le dio le dio le dio Alzheimer no esto es Parkinson sí pero se me olvida es un poco cruel pero es es bonito el chiste ¿no? ¿verdad? eso es de un sobrino mío ¿qué traes? traigo Alzheimer no eso no es Alzheimer eso es Parkinson por eso a mí se me olvida cómo se llama esa mujer bueno ¿cómo ven el artículo? vale la pena ¿no? sugerente por la temática por la por la frescura que 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 logramos por los datos el el archivo ese que no funciona en una máquina que sí funciona ¿no? este trae los archivos de números trae los archivos en PDF trae todas las gráficas bueno la edición fue un poco regular hubo fallitas ¿no? pero ¿se puede trabajar en algún curso? ¿se puede? yo puedo ayudar yo afortunadamente a partir del 1 de abril gano un 2% más de 758 hice la cuenta es son 14 pesos más a la quincena ¿no? entonces ya estoy en condiciones no, no no me creen tengo gastos médicos fundamentales a 500 mil pesos y tengo exceso y ya alcanzo con mi quincena antes no alcanzaba ya este año ya canso y el marzo me va a sobrar más en la primera el día 10 me depositan 6 pesos y el día 25 me depositan 2 mil 500 porque nos dan despensa libros no sé qué cosa pero ya voy a tener 2 mil 517 a partir de entonces puedo venir a clase a presentar esto sugerir talleres este en los cursos que quieran no me da mucho gusto haber hecho este trabajo con Morera que es de veras el trabajo la bibliografía yo le digo ayúdame porque yo no he leído como tú ha leído todo lo sabe lo tiene y es un trabajo y claro me ordenó por dónde redactar y yo que sigo órdenes libremente hice una cosa que se lee no sé si alguien ya lo leyó pero está interesante porque están ideas de Carquetti de Kliemann de Freeman de Domenil fuimos a París en 2000 no sé qué y fue muy interesante presentamos algunas de estas ideas previas o sea es un trabajo que ya lleva hace unos 8 o 10 años por eso quería presentar mi powerpoint de aproximaciones algunos conceptos pero es una cosa interesante y me da me da mucho orgullo y les agradezco mucho el espacio para presentarlo con todos estos avatares ¿verdad? ahí está se lo di a Tatina por ahí está pero lo puedo mandar ahí está ¿no? está bueno junto con eso mi segunda mi segunda presentación no la voy a hacer aquí me pidieron una nota sobre la transición energética y bueno mis especialidades son estas dos más hablar y diciendo cosas ¿no? como acabo de demostrarlo ¿no? entonces notas para la transición energética muy interesante tomé el trabajo de las implicaciones que tendría para los mineros de Coahuila cerrar las plantas a carbón de dos investigadores nuestro compañero Alejandro Dávila que hizo la maestría aquí y el doctorado con Salama y una investigadora extraordinaria Miriam este de la Universidad de Coahuila yo soy tutor de doctorado en la Universidad de Coahuila me queda más cerca que aquí el posgrado ¿no? no sé por qué razón de veras siento más cerca ir allá al saltillo que ir aquí al posgrado que desde que Avedró se murió pues ya Dios lo tenga en su santa gloria ¿no? ¿verdad? entonces está interesante si a alguien le interese coincidimos con muchas cosas que presentaste varitas ¿no? y sobre todo aquí está el sustento de la tesis de por qué la electricidad debe llegar al 50 al 60 a donde la tecnología lo permita que es un que es un evento muy duro porque electromovilidad pero la electromovilidad es menos eficiente que la movilidad masiva debido con hidrocarburos ¿prefieremos un coche eléctrico a un metrobús de diésel? no yo prefiero un metrobús de diésel es menos contaminante un metrobús de diésel que un coche eléctrico considerando la huella de carbón es interesante el artículo tiene cositas interesantes ¿no? ¿verdad? se los recomiendo quedé con Carlos Urzúa de que íbamos a comentarlo porque él escribió una cosa sobre los bonos verdes como le dije yo un día al pino estaba abrazando a Enrique Jackson ahí en el zócalo y le digo mi pino ¿qué pasó? dijo mi toño con la mano como la ponía así ¿no? ¿no? ¿sabes lo que se hacía acá? ¿era esta verdad? ¿sabes? ¿sabes lo que se hacía? y decía mi toño paisanaje mata a todo ¿no? Enrique Jackson era de Sinaloa el pino era de Sinaloa Carlos Urzúa es de Aguascalientes su abuelo el doctor Macías Peña primo segundo de mi abuelo Luis Nieto Quijano o sea que y les voy a confesar que en la primera reunión de gabinete donde yo fui yo como en el evangelio me siento atrás y hasta el final para que en todo caso me digan pásale adelante ¿no Toño? y no que me digan ¿me puedes hacer el lugar para el licenciado Bartlett? ¡ay! entonces siempre atrás de mi jefe atrás entonces en la sala no sé qué de hacienda me senté hay más anécdotas de eso pero ya con esto termino porque ya ya me alargué ¿no? pero entonces dice Carlos ya está nos presentamos todos mi general Crescencio mi general el chaparrito que es el de Marina ¿no? este economía Graciela etcétera y entonces dice no espérenme falta Toño no yo veo un comparto no 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 déjame presentarte no me hizo una presentación ahí de de paisano ¿no? no Toño somos amigos en fin él es un poco más grande era el muchacho más aplicado de la escuela y dije no 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 para alusiones personales yo era segundo o tercero los primeros eran los Urzúa ¿no? ya era buen amigo y pues lamenté ¿no? y quedamos de platicar su escrito sobre los bonos porque ahí hay un implícito que todos los taxistas están de acuerdo ¿a usted no le gustaría traer un coche eléctrico y que le dieran un bono por no contaminar y le ayudaran a pagar el coche? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿y por qué no se lo pide a la 4T? a la 4T ¿y por qué a la 4T? pues es la que está haciendo el cambio la transformación nada más así 50 taxistas me responden eso háganlo oiga usted dígale a la 4T ¿no creen en el impuesto del carbono que es los bonos verdes el financiamiento que Gabriel yo le dije a Gabriel un día hay que estudiar eso Gabriel ¿no? Gabriel era director de crédito y ahora es el subsecretario de ingresos ¿no? del ramo ¿no? del ramo ¿no? Gabriel Llorio ¿no? sí y se ha puesto a estudiar es un chavo estudioso sí bueno perdón ya no 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 ya tengo más anécdotas pero son de mi casa son de mi casa se me tomó la licuadora luego les corté lo hizo bueno puedo traer su guitarra también para administrar la charla digamos ¿no? este preguntas a al profesor pues Antonio Romero ¿cuál? 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 en el instituto y esta es la revista de la economía mexicana y este es del instituto me siento muy contento con ustedes soy de la casa ¿eh? de verdad ¿verdad que soy de la casa de ahorita? totalmente 45 el día primero de abril es una medalla chiquita más grande más grande ya hice un hueco porque la de ahora tiene que ser así ¿no? no me preguntas un comentario bien bien tengo que decir que no estoy muy gratamente sorprendido de trayectoria de la televisión quiero los contenidos con esa articula me parece que es un texto y como dices es un texto pero muy rezo o sea no está es un texto con complicación tiene complicaciones naturales porque tiene un esfuerzo metodológico que que trata de ser bien y convergen para recubrar y reconocer los elementos o las herramientas más recomendables que en realidad tu trabajo es un trabajo no solo de análisis económico sino que es un trabajo de análisis numérico entonces en realidad lo que concluye en cada episodio de tratamiento son herramientas del análisis tal vez concluyendo que estas herramientas te muestran ¿no? lo que las otras no entonces bueno ahí ya hay un esfuerzo diría yo nada sencillo ¿no? porque la reserva de la fuerza argumentativa y de los números cuando uno entra en el terreno de deshacerse de las autoridades no es un terreno común o sea lo normal es apegarse a a nuestras lecturas de todo tiempo los razonamientos de todo tiempo y nos cuesta un trabajo tremendo denunciar porque nos sentimos desprovistos para para una nueva lectura sin embargo en tu caso y pues son son muy atrevidos ¿no? son realmente temerarios en el sentido de decir que sí ese es el riesgo ¿no? pero vamos a cruzarlo este vamos a hacer un intento vamos a leer vamos a leer vamos a calcular ¿no? y vamos a enjuiciar entonces la verdad es que es un trabajo muy loable es un trabajo de esfuerzo intelectual como simple ¿no? no no es común ni siquiera en las universidades incluyendo la Universidad Nacional de México es decir no aquí hay entre nosotros hay una suerte de conservar conservadurismo natural en las teorías ¿no? y de repente somos aventurados pero quizás con mucho cuidado ¿no? pues hablamos de una heterodoxia no de alta complejidad hablamos de una heterodoxia que que intenta hacer una relectura a la luz de los fenómenos actuales para diferenciarse de la luna de los fenómenos anteriores pero el atrevimiento que ustedes tienen pues la verdad es que es muy posible yo me felicito de haber estado en esta oportunidad contigo Toño porque me parece que no es más recurrente no es común no es frecuente tener una 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 interrumpar de esta talla y no no me no me interesa el volumen de las elaboraciones pueden ser botones pueden ser podían ser cien cuartillas y y ahí está la riqueza que yo más preguntas me gustaría mucho trabajo de hablar preguntas con sentido este tengo muchas preguntas algunas dudas y en algunos momentos algunos los son de cierto que hubo unos los son que lanzaron las timaduras que tengo que ver muy bien pero este era intencional era intencional de gracias porque nosotros mismos no las hacen no es que va por uno no me iba a decir digo le pongo tus activos no hago diferencia productiva no a ver por dónde me salgo tengo el cálculo productivo pero salen atrás de los valias raras hay que retirar es decir que no voy a retirar ya ahorita llegaste para estar no perdon mucho es un renovado ahora si hay no más hacer el micrófono en la bocina para que se oiga en el auto el otro aquí en la bocina por si quieren opinar felicitante parece que es un trabajo no ahorita ya por si bueno ya se termina y se apaga y ya no no hay que apagar ya no regresa no se lo va a llevar a mi y me la voy a entregar mi eso si se me ven que esto es antiguo fundamental ¿no? ¿por qué? porque es una tarea no solo de tamaño que ya de suyo implica imaginar inversiones y trabajo en gran escala a ritmos muy acelerados muy acelerados para que pueda suceder algo de aquí a los próximos 25 años entonces este si me parece que sin embargo tuviste una expresión no es polémica no te voy a encender el trámite tuviste una expresión que tú decías que ello dependía de los progresos tecnológicos eso es relativo yo creo que las tecnologías sustantivas están a la mano lo que hace falta sí claro hay que moldearlas hay que acoplarlas etcétera hay que tropicalizarlas para en México pero no hay un desafío tecnológico en esto lo que hay son desafíos de la inversión del trabajo de la infraestructura y la industria porque montar esto es una tarea tánica pero no me refiero al precio solo titánico el hecho de que intentar esto es verdaderamente no sé si sea correcto pero me preocupa equivocarme este lo que estamos viendo es la jugar la posibilidad de una revolución capitalista es muy importante tú dijiste reindustrialización a mí me me gusta reindustrialización es mucho más propósito combustibles destinatarios por supuesto laboral nada laboral 40 horas pero no no hay una idea de división de largo plazo de adónde cómo qué no o sea hay que echar más flojera compañero no pobre es intención y si son cinco cobren treinta mil mensuales no los abuelitos la mamá el 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 futuro los de la escuela los niños o sea yo conozco familias de treinta treinta de cinco mil pero bueno de poder estar bueno ahí está me parece que es un aporte fresco pero muy pesado vamos a digerirlo poco a poco ¿no? espero que tenga una oportunidad de regresar a este espacio ahora a que obtenemos tu tu trabajo ¿no? porque tú ya nos entusiasmaste pero todavía no lo leemos entonces si necesitamos verlo una vez que le echemos una leira profesora Agustín nos va a invitar a poder la salida yo ya estoy aquí casi para los 14 pesos ya resolviste la salida Agustín tu lees y por ahí querían puestecito pero ya ya no pero no 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 felicidad 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 un abrazo muy fuerte en nuestro reconocimiento no hablo por todos pero todos tienen cara de que sí nos hizo ¿no? bien gracias primero Solorza y después Julio imagínate con el marzo me 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 tenía algunas dudas porque efectivamente como dice el maestro pero lo que tú señalaste unos temas me llamaron mucho en particular la atención lo que hablas de la de control salarial control salarial O sea, primero, creo que abres un proceso metodológico importante para hacer investigaciones a tan largo plazo. Normalmente nosotros nos invitamos una parte metodológica en muy corto plazo. La investigación. Y hoy ha habido una investigación en un ciclo de 100 años. O sea, ahora que sí, son múltiples los factores en este tema. Múltiples los factores. Y sobre todo, necesito hablar de 1929, la crisis de la gran depresión en los Estados Unidos, el auge de la economía norteamericana. Pero ahí curiosamente tú señalas la exposición. El auge se da con un gran control salarial. Los datos que tuvimos. Entonces, yo me preguntaría, ¿qué es ese uno de los elementos importantes que dieron paso para el auge? El control salarial. Porque, curiosamente, en los dos periodos que tú marcas, la etapa de los cuarentas y también la etapa de los dos mil, son dos momentos muy importantes en el auge norteamericana. Entonces, desde el problema peramericana. Entonces, ¿esto fue un actor? ¿Qué elementos? ¿Qué elementos? ¿Qué elementos discutieron en la etapa? En esta etapa de esos auge económicos del mundo anterior. O sea, si hay oportuna duda, creo que lo tendremos que resolver leyendo un texto desde... Gracias. en el documento ¿sí? por eso yo te dijeron muchas yo no me confieso ¿sí? como ustedes ¿sí? como si me cometí ¿sí? es mejor bueno ¿sí? ¿sí? no, 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 no yo no en el documento es mejor ya lo que hiciste ¿sí? me voy a ir ¿me voy a venir más? pero es lo que dice que no trato de entender la cuestión aquí es como en otras partes ¿no? y en otras cuando más bien este es un espacio con diferentes expositores en el parámetros pues ¿no? de todos nosotros estudiosos todos acabados y demás ¿no? en el momento ¿sí? en esta idea de la evaluación en el método creo que tenemos de la análisis pues ¿no? de todo lo que me pregunten en términos de de conocimiento y de análisis ¿cuáles son las más categorías que en mi caso que me ayudan a entender lo que está haciendo? ¿qué no es categoría también en términos de desarrollo del marxismo o de la que no se confunde afuera ¿no? que nos ayuden a comprender en mi caso vuelvo a decir ¿no? ¿qué está sucediendo? o sea las tendencias son claras en términos de los cambios que hoy nos nos sintan en todo el tema la prensa y esto la tecnología el cambio primario el energético en términos pueden ver también las tasas de interés y la y la me parece que esta idea de otro ahorita yo quisiera retomar un poco el tratamiento del ingeniero que es el ingeniero de la sueco de Austria que 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 había varios elementos pero que había un un problema político que habría que tomar en cuenta este y creo que que ese problema político y ese problema social está está presente digamos no no sólo digamos como un elemento técnico sino aparte de lo que tendríamos digamos el problema político el problema social el problema de las entes de poder que está muy que este tiene importancia tiene por ejemplo en el problema del proceso de de capital en el problema de la productividad en el problema de de la de la ganancia porque en lo particular yo creo que este esto digamos los marxistas creo que la psicoterminidad claro pero los marxistas lo desprecian digamos y creo que tiene este problema político tiene una gran importancia en cómo se desenvuelve el capital señal no es el único problema pero si es un problema que lo hemos dejado de lado gracias no sé si si no 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 bueno entonces le damos la palabra una pequeña segunda la pequeña pregunta que tiene que ver con la intervención de Julio Coraz repartamos el mismo punto decía yo de la intervención que tuvo Julio Coraz porque me pareció muy atinada porque Julio queda con inquietud que también yo comparto en el sentido de que yo reconocí la densidad y la articulación del análisis de todo pero decanté hacia el reconocimiento de las herramientas de la modelística cuantitativa del proceso de análisis sin embargo Julio rescata algo que es especialmente importante que dice te regresa a los conceptos no te no te aplaude no te descalifica las herramientas pero no se queda en el aplauso a las herramientas lo que está diciendo Julio yo no mal interpreto es cómo está el poro de las categorías cuáles cuáles son las categorías que permiten trabajar en el presente sean marxistas o heterodoxas y lo digo a propósito de que la intervención presentí el maltrato la teoría del valor y la reivindicación de la tendencia que siente la ganancia no sé si lo entendí bien o no pero me parece que si hay algo en Marx es la congruencia de un elemento respecto de los demás entonces cómo explicar la vigencia o la importancia de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia cuando la tasa cuando la teoría del valor de trabajo queda lastimada en el camino de la reflexión porque además debo decir ya en haciendo eco de las existencias de Julio este considero que de pronto sintió un lenguaje que duro al principio después lo más suave pero al principio cuando dices a ver los precios y la teoría del valor no la teoría del valor es teoría general no son herramientas para el análisis arométicos de los precios escorrientes son dos cosas distintas y y no por y no por ser diferentes son incompatibles entonces no no estoy la idea la clara es tu dominio de las tres valores y las gracias sino más bien el espíritu que Julio lo colocó es nada más déjanos salir no con no con un espíritu de de alegría o la fuerza de tus argumentos sino con la conciencia de de un elemento que nos ayude a caminar con firmeza después de este encuentro al saber que a dónde debemos de recurrir dónde están las categorías con las que nos vamos a debo debo aclarar que el documento se se mandó este por por correo este quien no recibió es que no tenemos su correo este este pero el documento estuvo este desde si no mal recuerdo cuando es en un mes este en su correo entonces este debo aclarar eso que creo que es pertinente para que lo revisen no ahora sino a posteriori este porque creo que es un movimiento desde hace varios años incluso antes de la represión económica del 2008 2009 pero está perfecto desde hace varios años se ha proponizado el debate de dejan o dos para sobre el comportamiento contemporáneo de la y sin duda sobre sus perspectivas en particular en el campo de los economistas críticos que han intentado aplicar este comportamiento por base en la tendencia de la ventaja de la economía hay aspectos interesantes que enriquecen este debate y la comprensión de la famosa ley de la tendencia que se no popular por parte de la discusión es estrictamente teórica si entendemos por ello la lectura en términos de valor de los diferentes ámbitos de la vida económica reconocidos o no reducidos a través de variables indicadores con los que se expresa la rentabilidad de la economía y su movimiento al largo del tiempo y precisamente por ello y por lado parte de la discusión es estrictamente empírica si por ello entendemos la selección de variables indicadores que se utilizan para estimar dicha rentabilidad y todavía más su expresión en monedas así en particular en primera instancia nos acercamos a las variables que ofrecen la mejor estimación del valor o masa global del beneficio de la economía y en segundo término a las variables que estiman la composición del capital tanto su parte constante como su parte variante y todavía más de la parte constante esos componentes fijos así como las tajas de rotación no es declaración de principios es la orientación del trabajo en el primer caso el del valor la dificultad se identifica porque la contabilidad social sustentada en la teoría del equilibrio general considera que todos los ámbitos del trabajo social generan y se apropen el excedente comprendido como valor agregado contrariamente a la visión clínica tanto clásica de la economía política como crítica de esta economía Max Engels sólo atribuye en la parte de su trabajo la capacidad de reproducir y alimentar valor en realidad los clásicos también productivo y productivo está mal dicho aquí pero sí pues bien para ingresar al debate y las estimaciones señaladas es necesario profundizar en tres aspectos esenciales del pensamiento clásico y su crítica en primer lugar recordar algunas notas imprescindibles de la diferencia entre trabajo productivo y productivo esto evidentemente en el contexto del tránsito de las percepciones mercantilistas sobre la creación de valor y la riqueza y pasando por las generalidades del tablo económico de la riqueza de las naciones del ensayo sobre los principios de la población y los principios de comer y sin duda el capital así mismo en segundo término el origen del producto neto similarmente de la generación y apropiación de la renta del suelo son los tres elementos teóricos que estamos nos aproximamos a las indicadoras que nos permitan ver el largo plazo rentabilidad de la construcción de capital de la productividad etcétera cómo reconocemos el volumen de excedente generado con esos recursos y cómo le hacemos para ver algún tipo de transferencias entre otras las de teléfono me levanta el precio del petróleo de 80 a 120 y eso de un potencial de 40 me redefine costos de referencia y me redefine muchas cosas bueno hay una crítica al artículo porque eso no se ha profundizado se tiene que profundizar por eso se pone el índice el precio de la industria ¿qué otro mecanismo transfiere la tasa de interés? ¿qué otro mecanismo momentos de monopolio control tecnológico etcétera? y se sugiere se trata de referentes teóricos y meldológicos para analizar críticamente no sólo fenómenos económicos teóricos sino un nuevo fenómeno que nos contendió entonces asumimos en la perspectiva de imparcar basó y damos una lista de compañeros que son leídos y camaradas y Valenzuela entre otros participamos en el debate y la problemática con autores que consideran que el crecimiento económico puede continuar indefinidamente las economías posindustriales ¿cómo lo hacen? con el desplazamiento del trabajo hacia el sector de servicios específicamente a la actividad financiera y a las basadas económicas por eso y se sigue un poco la explicación teórica que usted está pidiendo debemos recordar el debate Tache-Riga y una nota aquí a este respecto y desde el inicio conviene recordar el significado de esta tendencia para lo cual es muy útil necesitar a Poli debemos distinguir cuidadosamente los casos en los que Max informa sobre la buena ideas que recibe de otros y a ellos se les propone una fundación por eso y luego ya empieza a hacer esa actividad Poli muy interesante y luego el debate sobre el liberalismo en los papeles cuando empezó qué significa su principal ese ejemplo resumino es necesario asumir la controversia teórica que obliga a distinguir trabajo productivo o sea hay trabajo que es improductivo entonces el problema no es generar sino transferir hay ramas que generan y hay ramas que transfieren que jalan valor y el mecanismo fundamental son los precios la educación fundamental de Smith es trabajo productivo trabajo productivo sí dos tengo consumo de capital fijo y circulante en las ramas productivas consumo de capital fijo y circulante en las ramas improductivas generación de valor generación de riqueza con valor generación de riqueza sin valor así está el segundo clase pero aquí el productivo se abre en dos explotando recursos naturales los otros y explotando recursos naturales beneficios extraordinarios y en todos los demás y en esos mismos hay rentas tecnológicas pero son coyunturales digamos porque una tecnología inmediatamente se hace entonces le dan los mismos importados pero hay periodos de monopolio y puede ser monopolio de materias primas puede ser monopolio de productos manufordados etc entonces ahí el artículo tiene que seguir trabajando para ver eso bueno ahí está será la teoría aquí al principio o sea no respondemos bien todo en cosas pero pero estamos sufriendo no me parece o sea hay que trabajar yo lo dejé un año estoy trabajando y hago estimaciones al 30 al 35 eso es bastante sencillo nada más hay que imaginar si necesitas imaginar les digo a los muchachos a mí me contrataron hace 30 años y me dieron una gráfica y me dicen esto pasa con la electricidad del 50 al 70 20 años por favor digamos los siguientes 50 ¿cómo va? ¿sabe por qué? porque cuando lleguemos aquí y esto va por acá arriba ya no puedo hacer nada ya no puedo pues me tardan 5 años en el estado listo para atender la mano en esta industria y no tengo barcos ni mecanismos ni túneles para traer electricidad del celular no se puede hay baterías pero imposible tenerlas entonces si usted se equivoca si se equivoca hacia arriba me tiene mucho dinero sin amortizar si se equivoca hacia abajo pierde mi trabajo hay crisis social esa fue mi pregunta de CFM pasé 30 años trabajando para responderlo pues sí sí se puede una aproximada para el escenario y tú lo tú lo haces y en cada caso decir por dónde sale el excedente si tú dices este conglomerado agrega valor y este no entonces hay que ser consecuentes este recibe valor de acá entonces el bloque de valor de las productivas de dos ramas genéricas se reviene entre ramas genéricas sí 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 perdón perdón no 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 es muy interesante porque yo eventualmente no capté muy bien toda la esencia de tu esfuerzo de los términos fue la transición energética y este dentro de la transición energética hay un elemento que yo creo que los analistas dejan un lado acá siempre que es este aspecto de la de la construcción creativa ¿no? porque normalmente cuando se han transición energética podemos quedar más cercano de la transición si vamos a cambiar la energía fósil o las hélice de la aerólica o la solar pero no se tiene en cuenta cómo se tiene que modificar la distribución que es un mundo de inversión ¿no? o sea no nada más es generar energía es distribuirla la distribución de la energía eléctrica actualmente es la distribución que necesariamente tendría que se transformar al cambiar me imagino no sé el momento que llegue a lograrse la fuente de energía a través del hidrógeno pues va a tener que tener una infraestructura muy diferente de la infraestructura que tiene realmente la forma tradicional de la energía que no sea la reflexión de tu parte de los muchos muchas gracias es más radical que eso tienes toda la razón y tienes dos niveles de calidad ¿cómo vamos a atender un volumen creciente de consumo de energía y otro más radical planteado por Alberto Carral el mundo no necesita que crezca tiene que usar cada vez son dos patatas dos ¿qué vamos a preparar? una sociedad para consumir más energía limpia renovable a veces una sociedad para que consuma menos energía limpia renovable o satisfacción social mayor es más radical si se está apuntando uno de los aspectos volumen de dinero requerimientos distribución ¿estamos de acuerdo? el artículo de Alberto es yo no lo pongo aquí este aquí está se llama notas sobre la aquí está notas notas sueltas sobre la transición estética ¿no? está bueno está bueno la verdad es que me gusta no no quiere decir que ya no para mí es un recomienzo de vida académica de investigación y quiero soy privilegiado por tener el cien por ciento de mis arraigües ¿sabes? eso que dice el presidente ahora vamos a decir no yo no tengo quiero vivirlo de la manera más socialmente no voy a devolver mi peso pero no voy más allá de mis ¿verdad? no en serio me siento cuidado o sea fíjate es es humanos que hacen un señalamiento de por dónde deben la industria fascinado aquí está lo puso en una nota y los editores con muy buena con muy buena leche aquí está aquí está lo pusieron en un recuadro recuadro uno los retos para lograr una identificación creciente porque es el único mecanismo que te permite acceder en el 2050 con la tecnología ahorita disponible a una energía y eso además de los esfuerzos de inversión técnicas etcétera la sociedad tiene que aceptarlo y ya lo veo le pregunto a un taxista ¿por qué hacen un taxista en el MED usted? ¿qué le gustaría? ¿usted con qué caminita suava? primero me ven así como no, no son profesores de la universidad profesor roja de economía especialista de energía hay pies como entre que y que microondas una jarrita en una estufa eléctrica una jarrita la misma pero no en una estufa de gas natural una jarrita a la que le mete una resistencia de armeña una jarrita en la que lo ponen en una bombita de gasolina donde mi papá limpiaba todas sus seringas y todo de gasolina también desinfectaba como si se divisaba los instrumentos ¿qué más? con leña santo Jalisco yo vivía en una zona donde no había gas con leña tortillas calentadas entonces ya tengo cinco maneras distintas urbanamente tengo cuatro o cinco mi calentador de agua de baño es eléctrico gas con menos el de gas licuado de petróleo otros el gas natural gas que se está pagando una instalación pero tres o cuatro años más porque el barril de petróleo estaba a 80 dólares y el gas natural en Guajara estaba a 50 centavos y traído hasta México sale a un 90 dólares por un de petróleo si es fascinante es fascinante y no haberlo planteado así como un esfuerzo social concentrado no aquí vamos a bajar el recibo de luz en términos no solo económicos sino físicos ¿cuánto consume? 98 en tu lugar lo vamos a bajar 56 no prendan la luz a esta hora pagan el petróleo vamos a cambiar el petróleo eso dice para dar eso es un petróleo global y no vamos a estar consumiendo dentro de 10 años los 300 millones de barriles y volantes por el de hoy por 102 o 104 a la 30 y el costo marginal de producción se va a ir para arriba y vamos a estar ¿no? eso es lo que necesitamos en la universidad me preguntan si quiero sobre el gobierno no quiero estar en la universidad y de aquí de la universidad que haya grupos estudiantes compañeros que den que den a favor de un partido del otro me vale la universidad nos da un espacio de vinculación con la sociedad que no nos lo da hoy ningún partido tenemos que levantar nuestro nivel de participación nuestras propiedades de participación ¿sabes? y aspectos que me quedo es importantísimo el manejo teórico de esas patinitas empiezan a deslumbrar pero evidentemente por una transformación por río acabando que es neque deben de saber si un lante pasa cuando los adelantos suben o bajan o se distribuyen de diferente manera entre los tres grandes clases ¿qué pasa con el producto negro? sin que cambie las relaciones sin que cambie la fertilidad de los niños naturales cuando hay cuatro millones de familias se dice o sea este cuate hace simulaciones y las está pensando y las economías de vehículos y los segundo ¿cómo se calculan los precios naturales? con tasa montaña de ganancia bueno es para contar gastado más el porcentaje del capital invertido la actuación se complica eso es igual al producto con tasa homogénea simulizamos y tenemos tres ecuaciones con tres igual resuelvan y díganme así espíritamente ¿cuánto es la relación? en función del volumen de capital de la construcción técnica más lo entiende perfecto los muchachos deben ser reto irritarlo a ver el trigo ¿por qué subo el precio? entonces estoy estoy en el metro hace 20 años 15 años y sale un anuncio los los centros de diversión en Arabia Saudita los campos los hoteles las casas ¿no? y dice uno pizárabes por eso dan el petróleo tan caro si están caro en la casa ¿no? es exactamente lo que es porque el petróleo está caro los árabes pueden hacer eso no porque hacen eso ¿quién dijo eso primero? gritarlo gritarlo lo que te dijo y demuestra ¿no? que la renta es un problema de elevación de precios no es la causa es la consecuencia ¿por qué se elevan los precios? una más que no se atrevió él era negociante decir que había crisis que iba a haber catástrofe no se atrevió pues Rafa dice muy bien muy bien ¿cuál es nuestra escuela? es nuestra formación tú pides mi primera alumna con Renata por ver ministra de educación de San Pablo fue expulsado a la universidad ¿de acuerdo? que hizo un examen de inglesa una compañera brasileña que descubrieron una muchacha compañera en ese momento de Roberto aquí está junto con César Rosato y Milson Darauco los tres que empezaban el debate con la César con español y que después hizo presidente del Banco de la Nación pero es otra cosa es otra cosa y con con este como yo que se cayó del brasileño que sea todos los cantos de algún por favor no, no, no esta historia este auditorio el IEC acaba de morir aquí me ve llegar y le digo perdóname consejo técnico este me dio mucho tráfico y le decía a ver cabrón ya me cansé que todos dicen que hay tráfico la prueba del pelo la prueba del pelo ¿qué es eso? a ver ven a ver cálte me haces sin el pelo está lleno de agua cabrón te acabas de bañar pero las historias que tenemos que decir ¿no? Pérez Mendonco Pérez Mendonco fueron grupos de expertos y ahí llegaron las niñitas suecas y esas y él y así fundando los estudios del género su tesis ¿de cuándo es la tesis de Tere? 1900 ¿sí? 39 91 publicada ¿no? y está así trabajo su portada es así trabajo de hombres y mujeres ¿dónde están los hombres? de Riz arriba ¿arriba de quiénes? de las mujeres con esa portada ¿no? como yo hace seis meses para no hablar de un caballero dependiendo la primacidad de la inversión oye era muy importante ¿no? no hablar de otro ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? de ese ruedo fue genial Pedro Paz creo que se me dio también bueno le damos las gracias a nos vemos nos vemos la próxima muchas gracias 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 Gracias.